Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un carpaccio de zucchini, fácil, rápido, delicioso, de topping. Vamos a poner un poco de queso de cabra y jamón serrano, aunque de verdad va a ser una idea que pueden complementar con cualquier comida. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Un zucchini, mediano, pequeño, zucchini, en otros países también es conocido como calabacín, calabacita. También en algunos países lo conocen como algún tipo de zapallo. Y bueno, todos estos sirven, son realmente bajos en carbohidratos, hay verdes, hay amarillos, todos funcionan para esta receta. Una cucharada de aceite de oliva. El zumo de medio limón. Sal y pimienta. Opcional, chili flakes o peperón chino. Dos onzas de queso de cabra suave. Dos onzas o unos 56 gramos de jamón serrano. Este fue uno de los que compré en justo y bueno. Jamón serrano en otros países también es conocido como prosciutto o parma ham. El jamón serrano, prosciutto son realmente de las mejores carnes curadas y maduradas. Un jamón serrano solo debería tener pues cerdo, sal y ya. Aunque hay algunos, digamos como estas marcas un poco más económicas que suelen ponerle algún tipo de conservante, yo no me preocupo demasiado. Igual todos pueden tomar su propia decisión si es un producto que quieren consumir o no. También como topping opcional, pero aprovecho que los tengo acá y combinan muy bien, vamos a poner una cucharada de piñones. Esto es muy, muy fácil de hacer. Lo primero que voy a hacer es sacar las tajadas delgadas del zucchini. Ideal si ustedes tienen una mandolina, que es este aparatico que tiene una cuchilla acá y uno va pasando y salen las tajadas de vegetales. Buenísimo, yo no tengo. Entonces lo voy a hacer a mano con un cuchillo, cortando lo más delgado que pueda, pero sin poner en peligro mis dedos. Y acá al cortar tajadas pequeñas lo voy a ir directamente organizando en el plato. ¡Suscríbete al canal! Y unos 4 minutos después, claramente aceleré la cortada, yo no corto así de rápido, estamos listos, pero sí les recomiendo, tómense su tiempo, háganlo con calma, es casi que terapéutico cortar estas tajaditas. Y si tienen una mandolina, buenísimo, porque les va a rendir mucho, mucho más. Entonces ahora el paso a seguir es sobre el zucchini, vamos a poner la sal, pimienta, ajo en polvo, que creo que no lo mencioné en los ingredientes, aceite de oliva, los chili flakes. Y de pronto muchos de ustedes nunca han comido zucchini crudo, les prometo que funciona bastante bien, sobre todo si lo tajan muy delgadito, el aceite de oliva más el zumo de limón, realmente los marina y los suaviza un poco, denle la oportunidad, que realmente es una textura bastante agradable. Alguna vez, no sé si se acuerdan, hace un poco más de un año, habíamos hecho una versión hasta acá igual, y por encima queso parmesano, delicioso, espectacular. Hoy vamos a hacer una versión un poquito más elaborada, entonces le vamos a agregar el queso de cabra, el jamón serrano, los piñones, y vamos a estar listos para comer. ¡Gracias! 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 Eso fue todo súper fácil y rápido, carpaccio de zucchini, con toppings deliciosos, en menos de 5 minutos. Lo que les decía, el jamón serrano, el queso de cabra, los piñones que le puse como topping, son sólo una idea más, en el pasado lo habíamos hecho con queso parmesano y queda buenísimo. Pónganle lo que quiera, así nomás, de verdad, el zucchini es una nueva forma de comerlo, y sé que les va a gustar mucho. Para mí estos son dos porciones, dos porciones generosas. Acá les voy a dejar los macros por porción, y estoy demasiado emocionada por probar esto. Entonces, creo que al final, creo que corté el video antes de ponerle los piñones, pero ya se los puse al final, entonces pues, piñones. Una opción más si no tienen piñones, que la verdad yo pedí por internet, y por eso los tengo acá en Colombia, son un poco costosos. Semillas de girasol, también tienen ese crunch interesante, o la nuez que ustedes quieran. Incluso semillas de cáñamo o hemp, algo que le den un poco de crocancia, me parece que funciona muy bien. Entonces, acá tenemos un bite con todo. Buen provecho. Guau, obviamente el queso de cabra, el jamón serrano son espectaculares, pero incluso solo las tajadas de zucchini. Espectacular. Rico, se suavizan un poquito, pero le queda un poco de ese crocante al zucchini. Por favor, hagan esta receta. Y si es tu primera vez viéndome, muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy, en este momento, te suscribieras a mi canal, no te demoras nada, y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito. Va a cambiar de color. Color apenas hagas clic. Gracias. Y activa la campanita de notificaciones. Así, YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Dos videos nuevos todos los días en este canal. Ya sea que estés buscando información para iniciar la dieta keto, bajar los carbohidratos, que estés iniciando este estilo de vida, o tal vez seas como yo, ya ves comiendo de esta forma por años. Se te acabaron las ideas. Bueno, no te preocupes. Acá estoy yo para llevarte de la mano nuevas recetas todos los días, nueva información que te haga sentir más confiado en este estilo de vida, que sé que te va a proporcionar muchísima, muchísima salud. Si de pronto ni siquiera haces la dieta keto, no importa. La verdad, de pronto simplemente quieres bajar tu cantidad de carbohidratos, bajar la cantidad de comida procesada que estás comiendo, y cocinar más, cocinar saludable, cosas ricas, que le hagan bien a ti y a tu familia. Acá también hay un lugar muy especial para ti en este canal. Quería darles las gracias a todos los que ya hacen parte de esta familia. Gracias a todos los que han comprado mis libros de recetas digitales. Abajo siempre, siempre les dejo el link. Lo pueden comprar desde cualquier parte del mundo. Es una compra virtual, digital. Descargan el PDF a su computador, tablet o celular. Y sé que es algo que los va a apoyar en su proceso, que he hecho con mucho, mucho amor, mucha dedicación para ustedes. Si les gustó el video, denle like. Comenten abajo si ya hicieron esta receta, si la van a hacer, si les gustó. Y nos vemos mañana. Chao.